El director del INAHU en el Departamento de Colonia, el licenciado Mariano Barolín, en diálogo con Informe Total, habló sobre lo que es hoy el rápido trámite que tiene la adopción. Es un tema que mucho ha dado que hablar, principalmente en nuestro país. También el director del INAHU en Colonia habló sobre otros proyectos en los cuales se viene trabajando durante este año 2022. Estamos trabajando mucho, muy fuerte, intentando agilizar un montón de cosas que vienen de hace muchos años, un tema burocrático, que para nosotros es fundamental porque las decisiones en la institución se toman rápido y a veces necesitamos que sean más rápidas. Entonces a veces no lo son y estamos trabajando muchísimo con el directorio mismo de INAHU en Montevideo para poder agilizar todo el tema del trámite. Y bueno, creo que estamos llegando a un buen puerto. Bueno, ese trámite que se intenta acelerar, ¿pasa por ejemplo por adopciones? Sí, también. Bueno, el tema de lo que puede llegar a ser la LUC ha acelerado muchísimo el tema porque reduce el tiempo del trámite. Aparte de eso, el directorio, muy comprometido con el tema, porque es uno de los buques insignias del Presidente de la República, el tema de adopciones, ya ha nombrado a dos equipos técnicos regionales que lo que hacen es acortar los tiempos de entrevista. Entonces cuando antes, entre la primera entrevista que se hacía acá en Colonia y la segunda, que ya se hacía todo el trámite en Montevideo, hoy la segunda se hace acá directamente también. Entonces, ¿qué pasa? Esa segunda entrevista que llevaba un año de repente de espera, porque imagínense que el equipo técnico es uno solo y va todo el país para ahí, hoy en día las regionales lo que hacen ya es acortar a un mes lo que era un año. Entonces ya es un año menos. El sistema de adopciones es un sistema fantástico, que es un sistema garantista, lo llamamos porque lo que hace es garantizar que realmente la familia que va a adoptar está en condiciones y puede hacerlo. Entonces el proceso que se realiza para llegar a que se dé el visto bueno por el directorio de la familia para ser adoptante, los equipos técnicos son excelentes, el proceso que se hace es excelente. A veces los tiempos entre una cosa y la otra, entre una fase y la otra, se van dilatando, entonces eso es lo que demora. Lo que se hizo ahora es tratar, no solamente con la LUC, sino el directorio también tomando parte en el asunto, es acortar esos tiempos entre una cosa y la otra, que hay entrevistas, hay capacitaciones, hay todo lo que es el desmenuzamiento de lo que la familia entienda también lo que va a realizar en el futuro. Y eso lleva un tiempo, por eso a veces las adopciones llevaban más tiempo de lo que realmente necesitábamos. Hoy en día todos esos tiempos, los tiempos muertos o los tiempos de enero ya no están más, entonces lo que hace es acortar muchísimo el periodo para que las familias puedan ser adoptantes. Mariano, como director, ¿hay algún mensaje en especial a la familia coloniense? Sí, que los que tengan ganas de ser familia mía, tenemos varios planes en INAO, familias de amigas, familia extensa, por consanguinidad, se postulen, se postulen, entren a la página de INAO, vean los diferentes proyectos, los diferentes planes y se postulen porque realmente le van a cambiar la vida a un chiquito y les van a cambiar la vida a ellos también. Entonces dar cariño, dar amor, eso es lo fundamental en esto y creemos que, bueno, hemos tenido con la campaña de familia mía de estos seis meses anteriores, hemos tenido un éxito bárbaro y por suerte ahora ya el otro día ya teníamos la primer familia mía ya aceptada por directorio y ya estábamos viendo de que un chiquito ya pudiera ir con ellos, así que bueno, de para bien.